Reflexión del día 17 de diciembre Una recompensa inapreciable Trabajo intensivo con otros alcohólicos Funciona cuando fallan otras actividades Alcohólicos Anónimos, página 89 La vida tendrá un nuevo significado, como dice el libro grande Esta promesa me ha ayudado a evitar el egoísmo y la autoconmiseración Ver a otros desarrollarse en este maravilloso programa y verlos mejorar la calidad de sus vidas es Una recompensa inapreciable por mi esfuerzo para ayudar a otros El autoexamen es otra recompensa más para la recuperación continua Así como lo son la serenidad, la paz y el contentamiento La energía derivada de ver a otros en el sendero del éxito De compartir con ellos la alegría del viaje Da un nuevo sentido a mi vida Pensamiento del día El camino de la fe no está limitado a doble A Es el camino para todo el que quiera vivir verdaderamente Pero mucha gente puede ir por la vida sin mucha fe Muchos, para su pesar, marchan sin fe El mundo está lleno de falta de fe Mucha gente ha perdido la confianza en cualquier significado del universo Muchos se preguntan si tiene algún significado Muchos están confusos Para muchos la vida no tiene ninguna meta Son extraños en la tierra No se siente en casa Pero para nosotros en A El camino de la fe es el camino de la vida Nuestras vidas pasadas prueban que no podemos vivir sin ella Pienso que podría ser feliz en la vida sin fe Meditación del día Hizo su sol para que brillara sobre el bien y el mal Y mandó su lluvia para el justo y el injusto Dios no se inmiscuye en las leyes naturales Las leyes de la naturaleza son inalterables Pues en otra forma no podríamos depender de ellas Por lo que respecta a las leyes naturales Dios no hace distinción entre los buenos y los malos Las enfermedades y la muerte surgen en todos lados Pero las leyes espirituales se han hecho para ser obedecidas Nuestra elección entre el bien o el mal depende de que ascendamos a la victoria Y al éxito verdadero en la vida O descendamos a la derrota Oración del día Ruego que escoja hoy el camino de la vida espiritual Pido que viva hoy con fe, esperanza y amor